Antes de conversar con ella, como tal, quiero colocarles otro extracto de la entrevista que le hizo Gaby ayer a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez. Ya le coloqué dos partes, pero voy a colocar uno bien importante y por ahí podemos comenzar esta conversación con Gabriela. Vamos a escucharlo. Es decir que ningún país de América Latina puede mantener la puerta abierta indefinidamente a toda la población venezolana. Por eso es que reclamamos acciones contundentes. Nosotros reclamamos que haya coherencia, que los estados que están apoyando hoy al presidente Guaidó, que es el presidente democrático o constitucionalmente reconocido por la Constitución de Venezuela, pues quienes estamos reconociéndolo, actuemos más decididamente para que se acabe esa dictadura venezolana y para que todos los venezolanos el día de mañana encuentren el espacio para regresar a su país. Colombia no piensa poner visas por ahora. Nos preocupa realmente cuánto tiempo puede durar esto, porque también sabemos que lo que más le conviene al régimen de Maduro es que se vayan muchos venezolanos, porque así van silenciando a la oposición, porque así hizo Cuba. Primero fue el éxodo. Bueno, ahí escuchábamos. No van a pedir visa por ahora. De hecho, pues tienen previsto hacer otras medidas o tomar otras medidas. Pero vamos a dejar que sea nuestra colega Gabriela Peroso que nos ofrezca detalles de esta conversación, entre otras cosas que tiene Gabi desde Medellín en medio de esta Asamblea General de la OEA. Hola Gabi, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Además, feliz día para ti y para todos nuestros colegas allá en TPI. Así es, mi amor. Feliz día del periodista para ti y todos quienes trabajamos aquí en Venezuela. Bueno, porque es que es el día del periodista en Venezuela, básicamente. Así que, bueno, todos aquellos que estamos celebrando este día, ya lo decía antes, pero igualmente un beso grande. Bueno, y trabajando, Gabi, nos toca, ¿no? ¿Sabes qué? Hace unos años uno no trabajaba el día del periodista. Ahora sí. Sí, eran además buenas fiestas que teníamos y buenas reuniones, ¿verdad? De acuerdo, ¿cómo no? Claro que sí. Pero bueno, ya esos tiempos han pasado un poco. Gabi, cuéntanos, cuéntanos acerca primero de esta entrevista con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia. Bueno, bien contundente algunas de las declaraciones y lo bueno es que pudiste precisarla porque me preocupé al principio cuando hablaba de esto, de que podían venir visas para los venezolanos en Colombia, pero bueno, ya ella lo descartó allí en esa entrevista, ¿no? Sí, definitivamente esa era una de las grandes preocupaciones que tenían las personas acá, los venezolanos que están viviendo acá en Colombia, porque si otros países ponen restricciones, definitivamente Colombia sería la única vía para quedarse, ¿no? Recordemos que ya se habla de que son 5.000 personas que se van diariamente de Venezuela y pasan por Colombia. Y si están estas restricciones, se quedarían aquí. Ella fue muy clara, Sergio, o sea, no pide visas, pero dice, Colombia no puede mantener la puerta abierta. Un país latinoamericano puede mantener la puerta abierta sin restricciones si esto se extiende. Ella hablaba justamente de esa hipótesis pesimista de que si esto se extiende 2, 3, 5 años, es evidente que Colombia no puede sola. Y nosotros ligamos esta declaración que nos dio a BPI TV con las declaraciones que daba el canciller Carlos Holmes Trujillo. Él realmente se puso emocionado, o sea, en sus declaraciones dijo que Colombia no puede sola y que necesitan la cooperación internacional, que en definitiva se está yendo de las manos. Recordemos que Almagro ya había dicho que Colombia está llegando a su límite, al tope de recibir venezolanos, porque son demasiados, son 1.3 millones de venezolanos que están aquí. Entonces, por ahora los venezolanos estamos bien, no van a pedir esas visas, pero ella no lo descartaba del todo, por lo menos que no haya restricciones en los meses posteriores. Y que justamente esta migración alivia todo lo que es la crisis venezolana para el régimen de Nicolás Maduro, porque sigue saliendo la gente y esto de alguna manera contribuye a que el régimen pueda seguir haciendo de las suyas. ¿No? Almagro también era muy contundente en la rueda de prensa que brindó ayer cuando le preguntaron sobre Michelle Bachelet, que decía que las sanciones de Estados Unidos eran parte de lo que era la crisis. Y enumeraba una serie de puntos diciendo que la única sanción que tienen los venezolanos es la corrupción, que se ha llevado miles de millones de dólares, que ha regalado el petróleo a Cuba durante décadas. O sea, justamente hacía el paralelismo de lo que eran las sanciones que ahorita es que están teniendo un impacto que además es muy pequeño, versus todo lo que se ha llevado, todo el dinero que se ha robado el régimen de Nicolás Maduro, o todo el dinero adversado o mal utilizado, que sí se ha traducido en sanciones económicas para todos los venezolanos. Bueno, definitivamente Venezuela es el rey de esta asamblea general de la Organización de Estados Americanos. Una vez más. Estaba también el presidente Duque, cuéntame. No, una vez más, Venezuela es tema principal en la región, ¿no? Continúa, disculpa, adelante. No, sí, no te preocupes. Estaba también, bueno, el presidente Iván Duque, que estaba instando a tener un estatus temporal migratorio para todos los venezolanos en el continente. O sea, ellos quieren aumentar aún más todos los derechos y los beneficios para los venezolanos, pero dice que esto tiene que ser para el continente, para que justamente no solamente Colombia dé condiciones óptimas para los venezolanos, sino que también sea el continente y entonces los venezolanos puedan escoger entre todas esas naciones lo que te decía, como siempre, el tema del pasaporte, el tema del permiso de trabajo que prácticamente se renueve automáticamente o que sea sencillo de hacer, o el tema de las reválidas para los profesionales, y también lo decía la vicepresidenta, o sea, buscar la manera de dar buenos trabajos a los venezolanos para que terminen siendo productivos. Nosotros, como te comentaba ayer, hablábamos con algunos de los taxistas acá, y luego estuve hablando acá. En Bogotá, muchos venezolanos piden en la calle, pero también hay muchos colombianos que piden en la calle, pero aquí en Medellín, de verdad, la gente está molesta con ese tema. Dicen, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué tienen que pedir en la calle? Yo quiero apoyar a los venezolanos, estoy contento que estén aquí, somos iguales, tenemos muchísimas cosas en común, pero están pidiendo mucho en la calle y eso afecta a mi ciudad. Y son algunas de las realidades que uno se consigue aquí en Colombia. Sí, sí. Me decían que en relación, Gabriela, a lo que ha sido como tal la cumbre, ¿cómo la has visto? ¿Es una cumbre más o como el tema Venezuela sigue siendo importante, pues de alguna forma, pues sí llama la atención? Porque realmente, pues cada vez que vamos o vemos una cumbre de estas, o una asamblea general de la OEA, sobre todo cuando se realiza afuera como tal de Washington, pues llama la atención, pero al parecer esta no ha sido tan, tan llamativa. No sé cómo la has visto tú, cómo la has percibido tú. Sí, bueno, Sergio, una de las cosas que me llaman la atención, no he visto tantos corresponsales internacionales, no sé si es por el tema de que Medellín, que es una ciudad, o sea, no es una capital de uno de los países, obviamente están las agencias de noticias, la mayoría de los canales locales, pero no he visto ese despliegue periodístico que, por ejemplo, vi el año pasado, que se realizó en Washington. Obviamente, como era Washington, era muchísimo más fácil para los corresponsales dar esta cobertura. Otra de las problemáticas que hemos tenido los periodistas es el tema de que pusieron una sala de prensa totalmente aislada del evento, y si nosotros queremos ir a uno de los lugares, tenemos que ser trasladados por personal de la OEA hasta este punto. Y también una de las cosas, y se va a definir hoy o mañana, es que realmente la asamblea comenzó ayer a las 7 de la noche. Claro. Todo lo que hemos visto anterior han sido una serie de reuniones. Con el caso de Venezuela, si se le solverá, no, aprobar ese estatus temporal migratorio que proponía el presidente Duque. Si se logra hablar también del tema de que los venezolanos sean identificados como refugiados en la región, es otra de las propuestas que tiene David Polacki, quien es justamente el jefe del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos en el tema de los refugiados, va a presentar un informe, y se dice que luego de ese informe se podrían tomar algunas decisiones, porque los venezolanos encajan perfectamente en ese concepto. Serían algunas de las decisiones que se puedan tomar. También el embajador Carlos Trujillo, con el que conversamos el día de ayer, hablaba de que el reconocimiento al presidente Juan Guaidó tenía que ser no solamente de la OEA, sino de todo el sistema interamericano, que justamente la Organización de Salud, de este sistema interamericano y otros tipos de organizaciones que apoyan a instituciones privadas o el tema del intercambio entre las naciones, también reconozcan a Juan Guaidó, es otra de las metas que se tiene. Pero quizás el año pasado las resoluciones eran como mucho más llamativas, pero al final eran menos efectivas. O sea, eran condenas al régimen de Nicolás Maduro por su dictadura, este tipo de votaciones, que siempre llaman mucho la atención, porque es el tema de los derechos humanos, de justamente destacar las democracias y defenderlas, pero en este caso creo que están trabajando en algo que es más práctico, quizás es menos noticioso, pero podría resolver la situación de muchos venezolanos en el continente, que es justamente buscar soluciones específicas en el tema de migración de los venezolanos. Gabriela, ayer también surgió por allí un tema, un comentario, de que estaba presente, entre otros, Julio Borges en estas reuniones, o por lo menos presente en la Asamblea como representante de Venezuela ante el Grupo de Lima. Quiero que me hables un poco acerca de la participación de Gustavo Tarre. Ayer me hablabas de que pudiera haber problemas por el tema de que faltaban algunas credenciales o un proceso burocrático que había que seguir allí. No sé, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Incluso muchos han notado la ausencia del embajador Calderón Berti como representante de Guaidó en Colombia. Sí, con respecto a Julio Borges, él de hecho ya ha sacado un comunicado de prensa diciendo que él es como el jefe de la delegación que está aquí de Venezuela, así fue nombrado por los representantes de Juan Guaidó, por tanto estuvo allí en la inauguración, llegó el día de ayer a Medellín. Sobre el embajador de Colombia, específicamente Calderón Berti, efectivamente nosotros pudimos confirmar que no está presente, no nos dieron el motivo ni la razón, sin embargo estamos hablando que está Julio Borges, que está Carlos Vecchio, que no he podido verlo en persona, pero tengo la certeza de que llegó en el día de ayer. Acá está David Smolansky, aunque él no viene como representante de Venezuela porque él trabaja ahora con el grupo de trabajo de la OEA y está el embajador Gustavo Tarre Briseño. Recordó que te comenté que se iba a hacer esta votación, ya me explicaban un poco más de cómo se manejaba. Él actualmente es el representante o el embajador de Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. O sea, lo que se hizo en Washington hace mes y medio, cuando fue reconocido, es que ante el Consejo Ejecutivo, que es justamente el órgano más práctico, el que da toda esta serie de discusiones, él es el representante oficial. Pero ante la OEA completa como organismo, esas credenciales todavía no se han hecho, esa votación general no se ha hecho. Me imagino que se va a hacer en las próximas horas. Ellos volvieron a ratificar el apoyo pleno a este representante como embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y se necesitan esos 18 votos y lo que nos han dicho es que esos votos están. Es decir, en las próximas horas se darían credenciales completas para que no solamente en el Consejo Permanente, en lo que son las discusiones, en el órgano que toma las decisiones de la OEA, él sea el representante de Venezuela, sino que ahora sea el embajador para todo el sistema de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se espera para hoy? Ya concluyendo, Gabi, amigas y amigos, conversamos con Gabriela Perozo, colega de BPI. Cuéntame, ¿qué se espera para hoy? Sí, bueno, justamente hoy se celebran dos sesiones plenarias, una a las nueve y media de la mañana, otra a las tres de la tarde, y ahí comienzan a revelarse, Sergio, una cantidad de puntos. Obviamente, no solamente es el tema venezolano, a pesar de que es el que más acapara la atención, se hablaba de un tal punto 27, que justamente va a ser importante para Venezuela, no sé si justamente ahí van a estar estas propuestas que te decían del estatus temporal migratorio para los venezolanos, o que sean identificados como refugiados, ahí serían algunas de las discusiones que se tienen aquí previstas, y bueno, y ratificar justamente las autoridades de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Es una discusión muy larga que va punto por punto, en donde se pueden intercalar algunas votaciones sobre Venezuela, sobre Nicaragua, que es el segundo punto importante, y adicionalmente la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Brown, a las 3 de la tarde, va a estar dando una rueda de prensa para hablar justamente de todo el apoyo que brinda Estados Unidos a Venezuela. Ella es la jefa de delegación de Estados Unidos, va a dar esta rueda de prensa, y seguramente va a seguir, bueno, hablando de todo el tema, obviamente le consultaremos, por ejemplo, temas como el TPS, que se ha dicho que muy pronto el presidente Donald Trump lo podría firmar, un estatus de protección temporal en Estados Unidos para todos los venezolanos que ya llegaron a esa nación, y consultarlos por los demás temas, de cómo se irá esta presión diplomática. Nosotros vamos a tener también algunas otras entrevistas que les estaremos llevando en exclusiva para la BPMB, y bueno, vamos a ver qué más pasa en el día de hoy, Javier. Bueno, ya me cansé con todo el trabajo que vas a tener en el día de hoy, Javier. Pero con mucho gusto. Así es, como siempre, como tiene que ser, como somos los periodistas venezolanos, echados para adelante, un fuerte abrazo y gracias, Javier. Gracias a ti, Javier. Nuevamente, feliz día. Un beso grande. Bueno, amigas y amigos, Gabriela Perozo, nuestra colega que está en Medellín, Colombia, ofreciendo unos detalles de lo que va a ser esta Asamblea General de la OEA que se realiza en esta ciudad colombiana. Bueno, pendiente.